Necesitamos del camión succionador para desentaponar porque está solidificado, es como si fuese concreto lo que hay ahí y de modo manual como nosotros lo hacemos no podemos. Hace unos meses que se solicitó a Corazán y el ingeniero dispuso que iba a hacer una llamada personalmente al director de Corazán para que se pueda viabilizar porque recordemos que ellos también tienen sus responsabilidades de gestión del alcantarillado sanitario en Santiago y cuando tienen un chancecito entonces no los alquilan a nosotros. Y es natural porque en alcantarillado sanitario sabemos que en la provincia de España y este casco urbano en particular Moca tenemos muchos inconvenientes y nosotros acudimos en el menor tiempo posible siempre y cuando las posibilidades nos lo permitan porque en ocasiones podemos hacerlo de forma manual, desentaponar, pero otras no como es el caso. Lo que nosotros sugerimos a los usuarios es que usen de manera inteligente el sistema porque como lo que hay es solidificación es porque la mayor parte de las personas utilizan como drenaje pluvial el alcantarillado sanitario. Ustedes muy a menudo, yo sé que han visto señoras en su casa que están lavando las aceras y los contenes empujando la tierra y esa tierra va al alcantarillado sanitario, se solidifica y por eso se nos dificulta más. Entonces imagínense a un alcantarillado sanitario que no funciona, se unen las malas prácticas, eso desencadena problemas como este que tenemos en este punto y otros más en esta ciudad de Moca. Porque como bien te mencionaba anteriormente, tenemos un alcantarillado sanitario que no funciona y si continuamos con las malas prácticas de depositar desechos sólidos en ellos, siempre lo vamos a tener. Entonces lo poco que tenemos que más o menos funciona, debemos procurar cuidarlo todos los usuarios, evitando lanzar desperdicios a la calle como plásticos, que cuando llueve esto va a parar, al drenaje pluvial y por ende como hay interconexiones al alcantarillado sanitario que no funciona y colapsa. Una producción de NGI Productora. Acceso sin límites.